Vale, vale Si, si, si Prometí que iba a grabar un video y ya lo estoy grabando Ok, pues quería contarles De algo que le pasó a mi perro Tal vez nunca se los dije No les quise dar la noticia Ven, ven Ven, ven, sígueme Ahí esta cosa Sígueme Pues no les quería Contar la noticia de que Mi perro hubiera Aparecido y eso Muy bien Ok Es difícil controlar esto Oh Dios Pues sí Quería darle la noticia de que Mi perro había desaparecido Pues sí Mi perro había desaparecido pero ya volvió Ya y no les quise Comentar Pero pues Mi perro volvió, es lo bueno, ¿no? Quién sabe por dónde se fue En qué rumbo Pero ya regresó Ya está aquí, ya lo ven No sé si lo pueden ver Ya vieron Ya regresó por lo menos Es que ¿Sabes cómo sucedió? Sin querer se nos olvidó Cerrar la puerta y se salió Y No sé, tal vez fue a explorar A viajar, no sé Fue a ver lugares y eso Pues, no sé, no sé si lo ven Pues ya después Ya no regresó Ya no supo el camino Porque yo vio ese día Ya No encontró el rastro Ya no pudo volver Ya se fue de hecho Ya no pudo volver Pues, ni modo Ay, no se vio mi cara Santo, falle ese error Pues, ni modo Pero ya, lo bueno Que ya volvió Ya está aquí No sé Tal vez me desactiven Los comentarios Otra vez de YouTube Pero ya veré Cómo lo haré Para activarlo Para que ustedes puedan comentar Déjenme ver Si en este video Pueden hacer los comentarios Desactivados Lo más seguro Que van a estar desactivados Pero Bueno Vaya Con eso termina el video Y espero Como siempre Que les haya gustado Hasta la próxima O como decía antes Adiós Adiós